Piensa que solo hay un motor operativo y parece que se está quemando. Si quieres procedemos a parar el buque. Vamos a seguir, vamos a seguir mirando para... Bueno, voy a decírselo a... A Muñe. ¡Au! 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 ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Polís! ¡Polís! Venga, al suelo. Las manos en la cabeza. Al suelo. Al suelo, las manos en la cabeza. Al suelo. Las manos en la cabeza. ¡Polís! Los dos que están atrás están aquí. Los tenemos aquí. La sala de marquina. ¿Estás? Aquí. Vale. Al suelo. Y las manos en la cabeza. Al suelo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video